Es un gusto dirigirme a todos los cibernautas que visitan nuestro sitio web del Arquidiós de Tlalnepantla para darles un consejo que sin duda les dejará huella en su vida. No dejen de ir a ver esta gran película que está en este fin de semana en todas las salas de nuestra ciudad, de nuestro país. El gran pequeño. Tuve la oportunidad de ver la película. Es excelente. Te mete todo el drama de una guerra en la mente de un pequeño, en lo que le afecta y la forma como su contexto de familia, su contexto social, su contexto de vida te hace ver cómo funciona en la mente del niño la propia fe. También en los otros personajes. Gran actuación, gran mensaje, gran cuestionamiento también a nosotros ante problemas como el racismo. Y por ello creo que no te arrepentirás de ir a ver esta película El gran pequeño. The little boy. Aprovecho la oportunidad para felicitar a Eduardo Verastegui, quien ha estado detrás de este gran proyecto. Que el Señor te siga bendiciendo, Eduardo, y nos siga bendiciendo con la obra cinematográfica que has creado y que sin duda crearás otras más adelante.